buenas cómo les va bien espero que esté yendo bien hoy veníamos tenía ganas de hablar de alguien en comentarios me pregunto para hacer un ensamble por una computadora para jugar a 4k entonces y además a ver el 4k a día de hoy está está de moda bien está de modo porque consola las consolas de una generación traen a colación es en 4k bien particularmente la consola la xbox one a día de hoy tiene algunos juegos que soportan de forma nativa 4k la xbox one x bien pero hay otra otra cantidad que no utilizan 4k sino que ellos tienen una mejor calidad gráfica una calidad gráfica mejor utilizando 1080p en el caso de la sony de la playstation 4 pro y esto es algo que mucha gente no no entiende bien y hay mucha gente que discute bien sin saber realmente cómo es sin cómo funciona la prestigio 4 pro hace un rescatado bien es decir no tiene 4k de forma nativa sino que tiene un 4k rescatado bien y hay quienes dicen que eso es mentir primero que nada dicen que eso es un fraude o que es mentir y después que dicen que te están tomando el pelo básicamente porque se va a notar cuando la realidad es que difícilmente vayas a notar el rescatado bien porque realmente no es que a ver no es que pst4 pro haga un rescatado desde por ejemplo de 1080 hasta 4k no es el rescatado no es del 100% bien 1080p o sea 4k básicamente es 2 veces 1080p y 2160 p bien 2160 p es la resolución 4k bien y no 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 es como mucha mucha gente piensa o como la mayoría piensan que en 4k es 4 veces 1080 4k es dos veces 1080 bien básicamente bien lo que básicamente lo que hace la consola es un rescatado rescatado un checker board que consiste básicamente en que el juego de forma nativa va a 1600 p oa 1800 p eso va a 2160 p bien estamos hablando de que el rescatado es muy mínimo muy pequeño estamos hablando de que rescatado en este caso sería de un 20 por ciento entre un 30 por ciento 40 por ciento menos de hecho pongamos entre un 20 y un 30 por ciento bien rescatado muy muy pequeño realmente no es que te estiran no 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 y además que pasó a contarles algo que si tú tienes una consola o si tienes un televisor tu televisor se hace un rescatado entonces tú si tú tienes un televisor de hecho lo más normal que estés acostumbrado a ver una imagen rescatada por ejemplo un monitor un televisor de 32 pulgadas esa es un 3 sobre 32 pulgadas la resolución tendría que ser para ese tamaño de pantalla tendría que ser de 1440 p bien es decir de lo que sería básicamente 2k bien lo que entraría dentro de la norma 2k normalmente se considera como 2k pero en realidad 1440 p bien sin embargo lo más normal de un monitor de 32 pulgadas de un televisor de 32 pulgadas es que sea 1080p o incluso incluso menos es decir suele ser incluso 720p de 32 pulgadas aquí en uruguay lo más normal no sólo aquí en uruguay sino al nivel mundial es que lo normal es que un monitor de 32 pulgadas un deporte un televisor de 32 pulgadas tenga una resolución menor a 1080p bien si encontrás con 1080p de hecho te sacaste la lotería bien y esto particularmente lo sé porque de hecho se me rompió mi televisor básicamente lo que se rompió fue el lcd o sea la parte de la pantalla y eso a ver eso no es reparable no como reparable es solamente que no vale la pena por el costo bien la pantalla vale bastante la pantalla de este tipo de televisores son bastante que suelen ser bastante caras más la mano de obra o sea que hay que tendría que cambiar y calibrártelo nuevamente no saldría no saldría no valdría a pena bien no valdría a pena el arreglo me saldría por unos capaz que por 200 dólares el arreglo bien más o menos el total son 10 200 dólares y es prácticamente lo que valería la televisión bien a día de hoy un televisor de 32 pulgadas aquí en uruguay está entre dependiendo la marca más o menos pero están entre los 250 y los 350 dólares bien yo he visto el mismo que yo tengo vale 240 dólares o sea en la zona de 32 pulgadas yo tengo vale de 200 lo encontré por 260 dólares bien y encontrado otros similares que también son resolución menor a 80p en este caso por 350 dólares bien por el lado de las pc por lo general nosotros tenemos la la pasa que los que seamos los que son usuarios de pc saben que las pc por lo general en tamaños muy pequeños o sean en en tamaño más pequeños solamente las resoluciones más grandes bien por ejemplo un monitor de 20 pulgadas suele ser 1080p 20 22 y hasta 24 pulgadas suele ser 1080p bien y monitores más allá de los 24 pulgadas suelen ser mil 440p o ser 2k más a las 24 pulgadas entonces un monitor de 32 pulgadas por lo general sería seguramente sería 4k de hecho bien lo que sea un monitor bien entonces qué es lo que nosotros que cuál es mi propuesta para jugar a 4k cuál es mi propuesta para jugar a 4k vamos a utilizar ese defecto que tienen las televisiones entonces lo que vamos a hacer es que por la cuestión también de economía bien una una televisión de un monitor por ejemplo de 24 pulgadas acá en uruguay vale en torno a los 350 dólares 24 pulgadas en 350 320 360 más o menos dependiendo de la marca de 24 24 entre 24 y 26 24 y 27 se ha visto a ver eso es el precio más o menos entre 300 y 400 dólares más o menos y por ese mismo precio podemos comprarte un televisor de 32 pulgadas que también sería 1080p bien pero vamos a aprovechar eso el hecho de que el televisor es una es un tamaño más grande bien para hacer el rescalado para utilizar el rescalado bien vamos a hacer un rescalado de 1080p a 4k bien en este caso a 2160p bien cómo cómo se vamos a hacer ese rescalado vamos a hacer por hardware entonces primero que nada vamos a ver qué requisitos mínimos tendríamos para hacer esto bien si nuestra idea es jugar a 4k en un pc vamos a hacer vamos a precisar un procesador de cuatro hilos de cuatro hilos de 4 de ser posible cuatro núcleos bien si no podemos el 4 núcleos que sean cuatro hilos pero ser posible cuatro núcleos bien que podría ser un recién 3 o un y un y 3 8100 por el caso por el lado de por el lado de intel si vamos a comprar intel tengan en cuenta una cosa y es que intel discontinuó las madres h3 días bien acá en uruguay hay alguna historia pero tengan en cuenta eso que en algún momento ya de acá a muy poco tiempo ya no va a haber más madres h3 10 bien que son las madres más económicas y son las más recomendables para ensambles que no llena un procesador acá bien si no tú no vas a poner un procesador que sería un 8350 acá o un 8500 acá lo más recomendable es poner y por una por abaratar un poquito los costos irte por una madre más económica en este caso sería la h3 10 pero eso de aquí a un tiempo no va a pasar no sea para hacer porque intel está discontinuado el chipset lo que hay actualmente es lo que ya está fabricado bien lo que tenemos una madre como puede ser la h3 10 bien un procesador como un coli 3 8100 de 4 hilos en el perdón de 4 núcleos en este caso 4 núcleos 4 hilos una gráfica de gama media que para jugar a 1080p bien por ejemplo la 1080p sirve para jugar a 1080p sin pero en este caso como nosotros dijimos que además vamos a usar un extra para el rescalado lo mejor sería ahí por la misa de la misa 60 bien en este caso sería por ahí por una misa 60 la misa 60 básicamente de 3 gigas bien o sea posible las 6 después siempre tenemos que tener una cuenta en cuenta una cosa para hacer el cálculo de nuestro componente y es que la vira de la gráfica la carga la ram del sistema bien entonces siempre lo que se recomienda es y lo más lógico es que la vira de la gráfica sea la mitad de la ram de nuestro sistema para que salido para que se pueda cargar bien entonces estamos hablando que si vamos a elegir por la 1060 si vamos a elegir la de 3 gigas con 8 gigas de memoria estaríamos bien pero si vamos a ir por la de 6 gigas tendríamos que tener 12 gigas bien de ser posible en este caso en el caso en este estamos hablando de una memoria de una de una H310 tendríamos que tener una memoria de 8 y una de 4 bien eso sería lo correcto si fuéramos con una gráfica por una madre que tuviera en este caso tuvieras un que tuviera que tuviera 4 4 de memoria podría ser por 3 de 4 por ejemplo pero en este caso vamos a ir por 8 más 4 12 en total pero salió nosotros vamos yo lo que mi idea es con 3 haciendo con la 1060 de 3 gigas estaríamos bien con 8 gigas de memoria bien el siguiente componente ya sería 8 llegas de memoria para este ensamble con la 1060 de 3 gigas serían 8 llegas de memoria bien y después enseñemos y bueno después los componentes serían bueno un disco duro de un tera poca cosa más y bueno y una fuente de 400 y más o más entonces más o menos estaríamos hablando de un de un montaje hablando de un ensamble de unos 800 900 dólares tengan esto es un esto para ver en 4k rescalado bien que ya digo no van le puedo asegurar que no van a si si tú tenés un monitor de un televisor y tú te acostumbraste a ver en un televisor no vas a notar realmente la diferencia y más que nada más que nada yo le digo que nosotros vamos a estar dándole básicamente con con el escala vamos a estar dándole la resolución correcta a ese televisor y no una resolución rescalada bien o sea se va a ver mejor en este caso si estamos hablando de un monitor yo por lo general no recomendaría para jugar utilizar un televisor no recomiendo pero en este caso por ejemplo el rescalado en un monitor si se va a notar porque los monitores salió los de montos suelen ser del tamaño correcto acordar a la resolución como esto no pasa los televisores y los televisores suelen ser más grandes de lo que es de lo que la pantalla suele ser más grande de lo que tendría que ser bien el rescalado es va a funcionar mucho mejor bien incluso ya digo estamos ahorrando eso también de hecho de comprar algo más económico porque salió un monitor un monitor de 27 pulgadas sale 300 dólares o más más de 300 dólares y una televisión de 32 pulgadas vale esos mismos 300 dólares tendríamos un tamaño más grande por prácticamente el mismo por prácticamente el mismo por prácticamente el mismo precio bien y el problema en este caso tendríamos el problema que si vamos por un monitor de 27 pulgadas la resolución activa de un monitor de 27 pulgadas seguramente sería 2k o sería incluso 4k ¿entienden? no podríamos hacer ese rescalado porque ya de por sí la resolución activa del propio monitor sería mayor ¿bien? entonces no podríamos hacer el rescalado ¿bien? tendríamos que encontrar un monitor de 27 pulgadas o de 30 pulgadas que fuera 1080p que eso yo no he visto no he visto porque de hecho no existe ¿bien? no es que no exista pero sería más atípico realmente en un televisor seríamos lo más normal ¿bien? entonces por eso vamos a ir por un televisor antes que por un monitor ¿bien? y además que después podríamos utilizarlo como televisor también ¿bien? estaríamos o sea estamos haciendo una opción económica ¿bien? la opción real o sea el problema es a ver esto estamos hablando de utilizando la super resolución virtual de AMD ¿bien? la super resolución virtual a ver esto se llama BCR y el eh 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 NBIA tiene su NBIA tiene lo mismo ¿bien? eh tiene tiene otro que se llama DSLR si no me equivoco o DSR que lo llaman ¿bien? pero básicamente lo mismo ¿bien? eh sería lo mismo básicamente entonces bueno básicamente lo que vamos a hacer nosotros es un rescalado por hardware vamos a decirle a la tarjeta gráfica que le mande una imagen al monitor en este caso al televisor más grande de la que soporta de forma nativa el propio monitor el propio televisor en este caso esta conexión siempre se tiene que hacer por HDMI porque el rescalado al ser por hardware es un rescalado digital ¿bien? no es información no a ver por BGA lo podríamos hacer pero por BGA perderíamos mucha calidad perdíamos o sea yo no he probado hacerlo por BGA y no queda igual no queda igual ¿bien? hay es decir se nota mucho por BGA se nota mucho entonces de ser posible hacerlo por HDMI ¿bien? estamos hablando de que si vamos a comprar un monitor vamos a comprar un televisor el televisor va a tener conexión a HDMI y si vamos a comprar una tarjeta gráfica la gráfica va a tener una conexión a HDMI ¿bien? hagamos por HDMI ¿bien? entonces después lo que sí mismo lo que nos quedaría sería activar el DSR en la gráfica ¿bien? que eso sería a través del driver oficial en este caso el driver oficial de NVIDIA y en este caso lo que básicamente lo que vamos a hacer es cambiar la resolución en este caso del sistema operativo entonces cuando nosotros la próxima vez que nosotros vayamos a abrir el juego va a reconocer que nuestra nos va a reconocer como que nosotros tenemos una pantalla de 4K ¿bien? cuando realmente es 1080p ¿bien? ahí lo que nosotros estamos haciendo es algo que se llama downsampling ¿bien? SSA supersampling ¿bien? supersampling anti-slash ¿bien? básicamente lo que estamos haciendo es estamos haciendo un cálculo de una resolución más alta ¿bien? en este caso y lo estamos achicando estamos poniendo un tamaño más pequeño entonces lo que se genera es vamos tú lo vas a ver como si fuera tú lo vas a ver vas a ver una imagen de un tamaño más pequeño básicamente y eso te va a parecer que son 4K cuando realmente son 1080p ¿bien? pero realmente estamos sabiendo y básicamente supersampling tiene la ventaja también de que es a ver vamos a lograr una especie de anti-slash que básicamente consiste en eso ¿bien? en un filtrado de en este caso es un un filtrado de picos ¿bien? el anti-slash básicamente es eso el anti-slash básicamente lo que hace es los picos de sierra que suelen tener muchas veces los polígonos ¿bien? utilizando el supersampling se convertiría en por ejemplo si tú pusieras un una línea recta ¿bien? muchas veces lo que pasa es que se suelen ver unos piquitos de sierra y no se ve totalmente recto utilizando el supersampling este se vería se quitaría los picos de sierra y se vería totalmente recto ¿bien? eso es lo que nosotros estamos haciendo básicamente incluso entonces incluso nosotros lo que podemos hacer es que incluso podíamos desactivar el supersampling o sea podíamos activar el anti-slash de juego de juego ya estamos nosotros quedando de forma indirecta ¿bien? en este caso el juego nosotros vamos a poder correrlo ¿ya lío? si el juego ese juego en 1080p a ti te corría bien o te corría un poco justo un poco justo en 1080p ¿bien? tú lo que tendrías que hacer es bajarle un poquito desactivar primero de ser posible desactivar el anti-slashing y bajarle un poquito los gráficos ¿bien? bajarlo que capaz que de ultra a muy altos por ejemplo entonces ahí tú tendrías mantendrías una tasa de frames bastante altas todavía y tendrías una resolución escalada pero al fin y al cabo sigue siendo igual sigue siendo 4K ¿bien? y puedo asegurarte que realmente no hay a ver no vas a notar la diferencia tú lo que debes jugar es a 4K al fin y al cabo tú estás jugando a 4K estás jugando a 4K y vas a tener una muy buena definición y se va a ver muy muy bien ¿bien? se va a seguir viendo muy bien ¿bien? esto es una opción ya le digo para hacer algo de forma económica el problema es que a día de hoy jugar a 4K de forma nativa en PC es muy difícil tanto es así que de hecho gráficas como la 1080 Ti con gráficas como la 1080 Ti y con un procesador Core i7 tope de gama ¿bien? a día de hoy todavía no se puede jugar a 4K a más de 60 FPS por ejemplo ¿bien? en gráficos ultra es bastante complicado de hecho la 1080 Ti sufre bastante jugando a resoluciones 4K de forma nativa ¿bien? porque tiene que hacer muchísimos cálculos que no puede hacerlos ¿bien? o sea estamos hablando de una gráfica que vale 1500 dólares aquí en un web vale más o menos unos 1500 dólares ¿bien? entonces nosotros es preferible lo que nosotros estamos haciendo que es un reescalado estamos haciendo algo fue un poco más económico ya les puedo asegurar es cierto muchas veces es una cuestión de sugestión también es una cuestión de que si tú sabes algo ¿bien? es decir yo pienso que muchas veces una persona se autosugestiona porque sabe que eso está mal ¿bien? entonces o tú te imaginas que algo sabes que algo está mal y tú capaz que no notas o sea capaz que tú me decís bueno está esta imagen yo te pongo una imagen a tamaño real y te la pongo reescalada y capaz que tú no te vas a dar cuenta ¿bien? te puedo poner y tú le vas a poner y no la vas a ver no te vas a dar cuenta cuál es la real ahora si yo te digo esta es la reescalada y esta es la que es el tamaño real me vas a decir que encontraste la diferencia ¿bien? eso es como yo pienso que muchas veces las personas se suelen sugestionar por ese sentido se suelen sugestionar pero bueno digámoslo de esta forma ¿vas a estar jugando a 4K? si vas a estar jugando a 4K ¿bien? vas a estar jugando a 4K bastante bien con un reescalado si pero un reescalado si pero un reescalado que realmente tú no vas a notar pues ya le digo nosotros mi propuesta de hacerlo es en un televisor en un televisor ya le digo los televisores suelen tener un tamaño mayor del que deberían tener nosotros vamos a aprovecharnos ese defecto que tienen los televisores en nuestro favor ¿bien? vamos a hacer el reescalado para nosotros tener una resolución muy grande mayor a la que tendría que tener ese televisor y en este caso lograr una resolución 4K vamos a tener una buena definición ¿bien? entonces esa es mi idea espero que les haya gustado el video la idea y bueno nos vemos en la próxima hasta luego